¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Me encuentro con el señor Edgar Corona, que nos va a platicar sobre el evento del concierto con Causa. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, así es. Vamos a tener este 9 de febrero un evento para recaudar fondos para las obras que hacen los clubes rotales en Quintana Roo. En esta ocasión vamos a traer a Los Ángeles Azules a un concierto que vamos a tener en el Estadio Beto Ávila a partir de las 9 de la noche. Están todos invitados a participar, es un evento con Causa, prácticamente van a ir a disfrutar este evento, pero también consideren que no están comprando un boleto, están haciendo una donación para los proyectos que tenemos los rotarios en Quintana Roo. ¿Qué espera de este evento? Bueno, pues una buena recaudación, que se llene el estadio, que la gente se sensibilice con el trabajo rotario de lo que estamos haciendo. Nos hemos identificado a los rotarios por muchos trabajos que hemos hecho aquí en Quintana Roo. Bueno, y en esta ocasión nos estamos uniendo a los clubes rotarios para hacer este evento, para poder ayudar a los más necesitados. ¿Por qué escogieron al grupo Ángeles Azules? ¿Y por qué no? Bueno, fue un planteamiento largo que se llegó, ver qué grupo es el que está más de moda ahorita, y lo que estamos buscando, y lo que encontramos fue que es un grupo que está de moda ahorita, que nos garantiza el éxito de este evento, y pues eso es algo, no es negocio, definitivamente, entonces le tenemos que apostar a un grupo que vaya a funcionar, que impacte en la comunidad, que llene el lugar, porque lo que estamos buscando nosotros es recaudar fondos para un bien común. Ok, ¿y nos puede decir el precio de la zona? Sí, los boletos van a estar a partir de 1.500 pesos hasta 300 pesos. Sí, la zona rotaria va a ser 1.500 pesos, pongamos fin a la polio va a costar 1.000 pesos, 600 y 300 pesos, esos son los precios que vamos a tener. ¿Está abierto para todo el público? Está abierto para todo el público, turistas, todos los que quieran ir, está abierto este concierto para que lo disfruten, que lo disfrutemos, que bailemos ese día, que cantemos ese día con los Ángeles Azules, pero lo más importante es que vamos a apoyar una causa de los rotarios que estamos trabajando con esas comunidades. ¿Y el mensaje que le quieran dar a los presidentes? Claro que sí, amigos, participen con nosotros, apoyen a los clubes rotarios que estamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. En esta ocasión, con este concierto, lo que recaudemos será destinado a obras de beneficio en nuestra comunidad. Muchas gracias por confiar en los rotarios, somos la transparencia y la conciencia de que lo que hacemos lo logramos, pero siempre tiene un buen fin. Muchas gracias.